Le cedemos la palabra al grupo chimichagüero Los Hijos del Folclor, que saca a pasear la perra, reiterando que no se trata de un vallenato, sino de una tambora concebida bajo los más estrictos cánones de este género folclórico. Le cedemos la palabra al grupo chimichagüero Los Hijos del Folclor. Le cedemos la palabra al grupo chimichagüero Los Hijos del Folclor. Le cedemos la palabra al grupo chimichagüero Los Hijos del Folclor. Le cedemos la palabra al grupo chimichagüero Los Hijos del Folclor. Surca la ciénaga de Zapatosa y, tras media hora de travesía, desembarca en el primitivo puerto de Saloa, donde la tambora se extinguió por muerte natural. A partir de allí, tras varias escalas terrestres, se busca la ribera del Magdalena, en pos de Tamalameque. Según los cronistas, este pueblo de comprobados ancestros chimilas, fue fundado y refundado en tres oportunidades, hasta quedar en este lugar. Su condición de enclave portuario favoreció el arribo de bogas africanos, que no tardaron en incorporar sus tambores al espíritu del lugar, con un vasto repertorio de ritmos y canciones que aún subsisten. La zona de influencia de la tambora es precisamente el río. La tambora se gestó, se incubó dentro del río y fue sufriendo una serie de manifestaciones y cambios, de acuerdo al entorno geográfico donde llegaba, porque ella penetró por el río Magdalena, por los caños hasta las orillas de las ciénagas, que hacen todo este entorno geográfico, que es lo que ya denominamos la depresión mompotina. Basados en esta certidumbre cultural, es que los tamboreros del Cesar exigen ser tenidos en cuenta al momento de trazar el mapa folclórico del Caribe. Cuando se habla del Cesar, ahí mismo aparece Valledupar. Cuando se habla de Valledupar, aparece el vallenato. Ajá, ¿y nosotros qué? Cuando se habla de tambora, se habla del río Magdalena. Cuando se habla del Magdalena, aparece el canal del dique, el brazo de loba, mompós. Ajá, ¿y nosotros qué? La gente se olvida que entre Valledupar y Mompós existimos nosotros, y nosotros somos el Paso, Chimichagua, Tamalameque, Gamarra. Son unos pueblos viejísimos que todavía no han nacido para el país. Para Diógen Espino, destacado promotor local, esta invisibilidad tiene fácil explicación. No, la tambora en el Cesar no se ha acabado. Lo que pasa es que se mira debajo de la óptica dominante del folclor vallenato, ¿sí? Con el desconocimiento de que hay otras culturas, precisamente la nuestra, que es el río Magdalena. ¡Uf, uf! Sin duda alguna, Tamalameque es un saludable exponente de esas otras culturas. Porque si el Paso y Chimichagua son importantes por su glorioso pasado, Tamalameque resulta protagonista por haber convertido a ese pasado en un presente vigoroso. Por un lado, cuenta con dos instituciones folclóricas de primer orden, Los Hijos de Chaulo y La Llorona Loca. Y por el otro, realiza un sólido festival de tamboras que, contra viento y marea, desde hace 20 años, consigue los bailes cantados de toda la depresión momposina. Partiendo de la base que en Tamalameque hay un festival de tamboras, Estos festivales incentivan el desarrollo o la proyección de la cultura regional. El primer destino de Rosemilia en Tamalameque fue en la residencia de Mario Eugenia Jiménez, directora de Los Hijos de Chaulo. Para sorpresa nuestra, Mario Eugenia nos anuncia que su grupo cambió de voz, a causa del reciente fallecimiento de su marido, Ernesto Gutiérrez, quien fuera cantador, compositor y fundador del grupo. En efecto, cuando hace dos años visitamos a Tamalameque, Los Hijos de Chaulo cantaban así. El finadito hacia Moriqueta, el bendito Mico jalaba la cuerda y se salió el mico, 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 al que la muchacha, al que la muchacha, al que la muchacha, al que la muchacha. Luego el finadito mostrando inocencia, llegaba a brinquir y se iba de cabeza. Luego el finadito mostrando... Ernesto Gutiérrez Mejía fue una persona que trabajó mucho por el folclor de nuestro pueblo y toda la depresión mompocina. Tamalameque perdió a un cular, perdió a la persona que tenía en su cabeza la concepción folclórica y cultural del pueblo. La persona capaz de construir en versos el sentir tamalamequero, el sentir del río. La otra columna folclórica de Tamalameque es la tambora La Llorona Loca, que nació hace una década, inspirada en un propósito cultural preciso. El objetivo primordial con el que se conformó el grupo La Llorona fue la de rescatar y difundir la tambora, que es nuestra identidad cultural, a lo largo y ancho, primero a nivel regional y después a nivel nacional. Al margen de esta vigencia folclórica, Tamalameque hace otro aporte fundamental al baile cantao ribereño. Pues no solo se ha remitido a conservar los viejos cantos, sino a describir la nueva realidad de la tambora, con obras de factura contemporánea, como esta. Construye una barca, una lancha y voy de puerto en puerto a lo largo y ancho de la depresión mumposina colombiana y en barco a los compositores, a los jugulares de nuestro folclor, para que entre todos le cantemos a Colombia. Ojalá nunca se acaben para demostrarle a Colombia que lo nuestro también vale, para demostrarle a Colombia que lo nuestro también vale. El fallecido Ernesto Gutiérrez, autor de 30 canciones, era un convencido de que el futuro de la tambora dependía de este nuevo ropaje literario. Colombia, mi tierra, ¿qué le pasará? Solo encuentra guerra buscando la paz. Colombia, mi tierra, ¿qué le pasará? Solo encuentra guerra buscando la paz. Hay tamboreros de mi pueblo, nunca dejen de tocar, llevándole al mundo entero un fregonero de paz. Colombia, mi tierra, ¿qué le pasará? Solo encuentra guerra buscando la paz. Hay que la guerra se termine, que el pueblo viva feliz y que florezcan jardines en la boca de un fusil. Colombia, mi tierra, ¿qué le pasará? Solo encuentra guerra buscando la paz. Hay la esperanza ya no es verde, ha cambiado de color, lo de Ciernes de Gutiérrez en una pálida flor. La esperanza ya no es verde, ha cambiado de color, lo dice Ernesto Gutiérrez en una pálida flor. Lo que quiero decir ahí es que la esperanza hay que mirarla como el vislumbrar del sol al iniciar la aurora. En que Colombia debe de luchar conscientemente para que los campesinos le respeten sus labores. A que toda persona tenga un empleo, tenga educación, tenga derecho a la vida. No.